De acuerdo a las instrucciones del gobernador Barbosa, me reuní con los familiares de estos ocho artesanos que no once, como se reportó en medios de comunicación, estuvimos hablando y, bueno, querían el apoyo del gobierno de Estado para trabajar con las autoridades del gobierno de Tamaulipas. Ayer mismo, por la tarde-noche, recibí la llamada de ellos para informarme que habían recibido, habían estado en comunicación con sus familiares, que se encontraban bien y que ya estaban en camino de regreso a casa aquí al Estado de Puebla. Gracias.